Se acabó ya la malarca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malarca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye no sé lo que hacer Mira que hambre me da Quiero malarca mamá Oye quiero malarca No puedo comer Mira que hambre me da Dame malarca mamá Oye quiero malarca Se acabó ya la malarca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malarca y no puedo comer No sé lo que hacer No sé lo que hacer No puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer No puedo comer Se acabó ya la malarca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer La malarca y no puedo comer No puedo comer Señoras y señores, este fue que se comió la parte mía de la malaca Ya como roca, paneta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero combinar la malaca con Quimbombo Ay, pa' verla como rebala La malaca que rebala para ayudar 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 La malaca que rebala para ayudar